qué tal camaradas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo chacharero blog ok camaradas bienvenidos a este nuevo vídeo chacharero blog el día de hoy nos encontramos en un nuevo tianguis aquí en el estado de méxico que se llama el tianguis cholero está sobre la calle dos arbolitos los días domingos ya saben tempranito para sacar la chuleta sonidera vamos a ver y visitar este nuevo tianguis que pues apenas nos dijeron y acompáñenos a chacharear y nada más aquí está este taladro que es como taladro amigo porque yo tengo un desatornillador o sea no no es igualito ya si tengo y es igual mi walkie son muy buenos cuánto está este mil 7 ya ese es otro modelo no sé qué es a poco no al mío viene diferente si tiene hasta su led está bueno pero qué crees me interesa un taladro como este de acá está bueno 3 2 está bonita Ahí me voy a tocar, ¿verdad? ¡Órale! Así que no es único precio. ¿Te animas así? Ya lo menos, lo menos, dame dos ocho, ¿verdad? Y llévalo. Ya lo menos. Sí, sí, sí. ¿No estás en mi novas, amigo? Está bien chingona. ¿Verdad? Ahí está la bicicletilla. Dos ochocientos, se va. Vale. Nos vamos a seguir viendo. ¡Gracias, campeón! Aquí, cámara, ¿verdad? Podemos ver los walk-up. Chacharita antigua aquí. Y este que es muy, muy psicodélico. ¿Cuánto está este patrón? Sí, sí, sí. Es triple A, es pequeñita. Está buena este. Es que luego no tengo focos. No, ya valió mal. Bueno, camaradas. Aquí está esta. ¿Cuánto está esta? Esa, denme un tostán. Cincuenta varitas. La play will be. Ok, camaradas, pues ya estamos entrando ahora el tiangui sobre ruedas. Que la verdad, pues, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Y nos dicen que hasta el fondo de aquí, de este tiangui sobre ruedas, pues ya hay más chacharita. Así que, pues, acompáñenos. Trae el puro ejercicio. Por eso, ¿sabe? Nosotros que buscamos cosas como de sonido. No sé si tenga bocinas, micrófonos, amplificadores. Sí, tenía todo eso, pero lo vendía. Ya se fue. Tenía un grupo ya. Ándele. ¿Cómo se llamaba su grupo? Máxima ilusión. Máxima ilusión. Ajá. ¿Usted qué tocaba? Yo cantaba. Ah, caramba. Ah, carajo. ¿Sí lo has escuchado cantar o no, carnal? No, ya no canta ni las calmadas. No, ¿sí lo has escuchado a este, carnal? Yo me enfermé. Ya no canta ni las calmadas. Ya no canta, mi jefe. ¿Qué música tocaba? ¿Cumbia? Cumbia de todo. Ya. Cumbia, balada, este norteña. Eso. No, pues se armaba la fiesta, mi jefe, ¿eh? Es un trigo tumbado. Puro peso pluma, ¿no? Era el peso pluma. Yo me insistía eso. Está bueno, jefe. Este tianguis, ¿cómo se llama, patrón? Tianguis de palacio. ¿Tianguis de palacio? Ajá. ¿Se pone, qué, los domingos? Está de palacio. Ok. Sí. Los dominguitos se pone. Nada más trae esta, ¿no? Que es como dice que... Esa es la única. Ahí está para el día. Esta pone los pies acá. Ajá. ¿Eh? Te sientas, yo me le pago las... El Up Coaster. Ajá. Body Crunch. Estamos el nuevo Body Crunch Evo. Poniéndonos bien, mamá. Vamos el Crunch. Ahora tu Body Crunch Evo se convierte en una poderosa máquina de... Ya, qué chulada. Aquí con nuestro amigo. Ajá, se mamó. Véngase, camaradas, de este lado. ¿Cómo lo conocen a usted? Ah, chacharás. Ah, chacharás. El chacharás. Vean nada más, bandita. Aquí con el buen chacharás encontramos estas bolitas de boliche por cien baros todo el kit, que son las dos bolas y su maletita. Entonces, chéquense. La verdad, está muy, muy chido. Este me llamó la atención porque viene con todo y su maletita. Entonces, la neta, está chido. El Body Crunch, y vean esto. Dale. ¿Quién no se acuerda de estos changuitos? Que vean. Es que huelgan las porcadillas, ¿no? Ahí está. Vean, camaradas, el changuito. Este, la neta. Yo me acuerdo que uno de mis familiares, no sé si mi tía, tenía un changuito de estos. El chango, ¿cuánto anda? Veinte. El veinte, el chango, vean. Trae buena chachara, mi amigo, y la neta, bien barata. Aquí en el tianguis de Palacio. ¿Dónde te pones? En la espiga. En la calle Espiga, bandera. Entonces, vengan. Vengan, saqué con mi amigo. La neta trae buena chacharita. Entonces, vamos a dejar el chango y saber qué más hay aquí, qué nos podemos llevar. Ahí con este carnal. Con nuestro amigo el chacharás. 200 baros. Este, igual, ese ya se lo tengo. Se le cavaron. Sí. Además, tengo ese chico. Están padres. Vale. Vamos a seguir buscando. Muchas gracias, amigo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, mire este. Ja, ja. Este está chistosísimo. Y bueno, camaradas, pues ya llegamos al otro extremo de este gran tianguis, que es el de Palacio. Habíamos dicho el del Cholo, algo así. Muchos nos dicen que es el de Palacio. Así que, bueno, pues ya estamos aquí al final. Hemos encontrado varias cosillas. Mucha bandita chacharera. El buen chachara, saludotes, que va a ver el videazo. Y bueno, pues aquí en la parte de atrás, en cada esquina de todo el tianguis, o sea, en medio está el tianguis sobre ruedas. Y en las orillas están las chacharas, para que vayan a verlas. Y bueno, pues ahorita vamos a regresarnos para ver qué más nos encontramos. Porque el tiempo... Aquí la banda chacharera, en punto de la una de la tarde, si ve que no vende nada, fuga. Ya que están en el suelo, el sol está todo lo que da y pues les llega. Entonces, pues no, camaradas. Vámonos para atrás, todavía falta el pipirín. Todavía faltan varias cosillas, faltan varias cosillas para recorrer en este gran tianguis. Que bueno, en un nuevo tianguis del Estado de México. Vaya, vaya, vaya. Yo sé que les gustan estos videos chachareros. Y pues hoy estamos aquí en un nuevo tianguis para todos ustedes. Así que, acompáñennos y vámonos de reversa, mami, de reversa. ¿No tienes microfonitos como ese, pero el del Shur? No. Vean, bandita aquí armado en este. Para... Este es para grabar este en vivo, en transmisiones. Y lo hicieron para el sonido. Está bueno. Bueno, camaradas, ¿quién no se acuerda de las grabadoras de antes? Esta es una aficia. Estudio. Para CD, para cassette. Y estas bocinas se quitaban. Era desmontable. ¿Cuánto anda este, carnal? ¡Tamón! Se sentí tu mamá. Ok, camaradas. Pues ya como pipirín van a hacer unos tacos de cecina enchilada. Estábamos entre unas empanadas de camarón, tacos o quesadillas de queso. Unas garnachas, ¿no? Este fue el motivo de que, bueno, nos viniéramos para acá. Ahorita les voy a mostrar cómo vienen los tacos. Vienen con papas, frijolitos, salsita, limón. ¡Uy! Ya tengo hambre. Ok, camaradas, pues vean nada más. Aquí ya tenemos el famoso taco. Y de este lado no me había fijado. Hay nopalitos. Jitomatito. ¡Uy! No, no, no. Vean. Después, un poquito de jitomate. Limonzazo. Y se ven re buenas las salsas. Esa verde se ve buenísima. Pero ya saben que yo no como chile. Entonces, la verdad, pues no, no, no. Aquí tenemos los frijolazos. Vean nada más esta grosería. Viene la famosa hora del pipirín. Esta es para mí. Y chequense nada más. ¡Latísimo! Nopal. Y ahora viene esta para ustedes. Muy buena banda. Con papitas, mejor. Ok, camaradas, pues vean nada más. Nos encontramos este baloncito de básquetbol. Se siente bien. Es un Wilson. El color se ve bien. Trae buen grip. Entonces, nos lo vamos a llevar. ¿Cuánto carnal quedó? 100 baritos, ¿verdad? Eso. Por 100 baritos quedó. Entonces, pues vamos a llevarnos este. Y echar buena rita, ¿no? Ya ven que están de a 40, de a 60. Pero bueno, este se ve entero. Se ve bien y nada más le falta un poquito de aire y listo. Ya está la chuletita para hacer un poco de ejercicio. Y bueno, camaradas, pues de esta manera termina esta cacería chacharera. Como pueden ver en la parte de atrás. Y bueno, camaradas, de esta manera culmina esta cacería chacharera. Como pueden ver, detrás de nosotros ya solamente queda un solo puesto. Se acabaron las chacharas, la paca, todos ya se fueron a casita. Y bueno, pues nosotros también ya nos vamos. Se acabó, nos retiramos. Vénganse tempranito de 9 de la mañana. Así pueden ustedes venir a chacharear y divertirse y encontrar la chuleta sonidera. Así que sin más por el momento, yo me despido. Yo soy su DJ Muñeco. No decimos adiós, sino hasta la próxima. Y aquí se acaba este video chacharero. Video chacharero. Video chacharero. Video chacharero.